Martín Orozco también defraudó con medicinas. Con un muy burdo estilo delincuencial, el ladrón Martín Orozco Sandoval también defraudó a los hidrocálidos con medicamentos que se dio el lujo de inventarías sin que existieran. El ladrón Martín Orozco y su cómplice Miguel Ángel Pisa fueron tan cínicos que durante la entrega-recepción registraron en las actas respectivas un nivel de abasto del 70%, cuando en realidad el estoque existente no sobrepasaba 35%. Al tomar las riendas de la Secretaría de Salud, la actual administración estatal y percatarse de este desfalco, que constituye además una seria responsabilidad penal, se informó de inmediato a la Contraloría General del Estado para que se procediera en consecuencia, según lo reveló ayer el propio secretario de Salud, Rubén Galavís Tristán. Pues en la entrega-recepción ellos denotaron que sí tenían y en realidad encontramos que los índices eran bajos. ¿O sea, no le pidieron en la entrega-recepción? Bueno, ellos hablaban de que andaban en 70% y en realidad los encontramos con 35% de abasto. ¿Y la responsabilidad penal se levantaron las denuncias? Esto se maneja con Contraloría, eso es independiente de la actividad nuestra. No tenemos ningún problema, todo se manifestó a Contraloría. ¿A cuánto asciende el dinero que Martín Orozco se robó con medicinas inexistentes? ¿Durante cuánto tiempo cometió este fraude? ¿Por qué utilizaban los mismos medicamentos para inventariarlos una y otra y otra vez, llevándolos de clínica en clínica? Habrá que ver si el Contralor Juan Pablo Diosdado realizó las investigaciones pertinentes y procedió en consecuencia ante la Fiscalía Anticorrupción, pues de no haberlo hecho así, se convierte en cómplice del ladrón Martín Orozco y también sería sujeto a responsabilidad penal privativa de la libertad. Es decir, si no actuó Contralor Martín, Diosdado iría a la cárcel.